Ok, nuevamente con otro video sensacional, una receta maravillosa, bastante sencilla, bastante fácil, pero muy rica, muy sabrosa, que es el pescado con papas fritas, el famoso y conocido fish and chips. O sea, es una receta de que nació en los bares ingleses o en las barras inglesas, comida, diríamos, o sea, rápida, pero que se ha llevado al punto de que es un plato exquisito. En la mayoría de los restaurantes internacionales se sirve, inclusive sabemos de que la misma reina Isabel por el chef McGrady lo preparaba cuando venían invitados de lujo, presidentes, mandatarios y todas estas clases de personas que visitaban el palacio y lo siguen visitando con el nuevo rey. Ok, entonces yo les voy a enseñar para que ustedes preparen desde su casa esta receta increíble, muy fácil de hacer, muy económica y que realmente con ustedes la aprueban ustedes van a decir, wow, sinceramente este pescado es totalmente delicioso. Entonces les voy a presentar el famoso fish and chips, ok, receta británica y bueno, sin más ni más, vámonos con la receta. Adelante. Ok, nuevamente en otro hermoso video, este es un video que yo siempre he querido hacer, muchas personas me dicen, oiga, por qué no nos, oye, por qué no nos das unas recetas que no sean tan elaboradas. Ok, hoy vamos a hacer una receta que es muy sencilla y realmente es una receta de las islas británicas. Hay tres cosas que los británicos aman, ok, en este caso antes era la reina, los bares y el pescado con papas fritas que ellos le llaman fish and chips. Ok, entonces, bueno, mire, aquí está la papa, aquí tengo el pescado, ok, entonces no es nada más agarrar el pescado y tirarlo aquí, nada más es agarrar la papa, picarle el pedazo y tirarlo aquí. Tiene ciertos detalles para que se vea bonito, se vea elegante, pues porque inclusive esta receta, la reina estando en vida, a varios de sus invitados se las brindó, inclusive a presidentes, dignatarios y personas que estaban con ella, les brindó esta receta. Entonces, básicamente, vamos a hacer un pequeño acercamiento, yo quiero que ustedes vean cómo es el proceso primero, primero de cómo hacer el corte de la papa, ok. Bueno, entonces, no quiero, o sea, ser canzón, pero quiero enseñarles cómo en realidad es que vamos a picar la papa. Es muy fácil, primeramente, este, cortamos esta parte de aquí y esto va para todo, en general, si ustedes quieren pelar una papa y que el asunto sea mucho más fácil, y entonces le quitan estas puntitas de aquí, con el pelapapas, o el vestibular o el pelador de vegetales, ustedes hacen esta maniobra, si ve que es mucho más fácil. Ok, listo. Entonces, esto lo ponemos por acá, lo descartamos y ahora les voy a mostrar cómo es el proceso de, este, trabajar con nuestra papa. Aquí, si la ven, está redonda y para que nosotros hagamos esto de una manera muchísimo más bonita, vamos a cortar y que quede plana, si ve, queda plana esta parte. Nos vamos al otro lado, ok, y ya quedó plana aquí en esta parte, luego entonces nos vamos aquí, si ve, quedó así, y luego ya nos vamos aquí. Ok, ahora entonces, mire, si ve, esta parte de aquí está algo disipada, la ponemos, listo, y entonces la volteamos así y por la mitad, un corte. Como la papa está algo pequeña, entonces vamos a hacer un corte directamente a la mitad, así. Aquí vamos a hacer un corte a la mitad, ok, y esta es la manera en la cual nosotros vamos a cortar las papas. ¿Por qué? Porque luego después vamos a hacer así, de esta manera, si ve. Bueno, ya ustedes ven el corte como el del corte de la papa. Ahora bien, aquí tenemos el pescado, aquí este es el lomo del pescado, este es el estómago del pescado, esto es pargo rojo, ok. Esta es la línea de sangre. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un corte directo de esta parte, así. Y separamos, ok, lo que es el lomo del pescado, este se puede cortar a la mitad, no hay problema. Está bien. Tanteamos que no haya nada, que no tenga ningún tipo de espina, aquí hay algo como que, nada, un hueso del pescado. Nosotros le llamamos espino, pero en realidad son huesos. Voy a quitar esta parte. Y entonces aquí tenemos nuestro lomo y entonces no vas a hacer partes muy grandes, sino que va a ser así, a la mitad. Y aquí ya tenemos nuestro lomo, ok, perfecto. Me encanta la música de fondo, eso es maravilloso cuando hay música de fondo, ok. Entonces ya ustedes vieron estos cortes y entonces vamos a continuar con el empanizado. Del pescado, porque esto lleva un empanizado. Entonces para eso voy a empezar a, este, empezar con el empanizado. Vamos a empezar con, este, el empanizado. En inglés se llama butter, ok. Y por esta parte tenemos harina de trigo. Es una taza de harina de trigo. Por esta parte tenemos fécula de maíz. Para los que no saben lo que es fécula de maíz es maicena. Maicena es una marca, pero en realidad es fécula de maíz. Ok. Por aquí, por esta parte tenemos harina de arroz. Si no tienen harina de arroz, pues bueno, no le ponen. Le pueden poner harina de maíz. Ok. Entonces aquí ya tenemos nuestras tres harinas. Vamos a agregar, esta cantidad es una cucharadita de polvo de hornear. Ok. Polvo de hornear. ¿Esto no es? Sí, sí, sí es. Perfecto. Vamos a agregar sal. Una, dos, tres. O sea, eso sería como un tercio de cucharita. Pimienta un poquitito. Y aquí sí nos vamos a ir suaves, suaves, suaves con esto. No la vamos a retapar toda porque qué va. Es pimienta de cayena. Ok. O pimienta de jamaica. Como ustedes la conozcan. Poquito. No mucho. Ok. Y entonces, con nuestras varillas o globo. Ok. Vamos mezclando. Mezclamos bien esto. Esto. Aquí tenemos cerveza. Ok. Disculpe. No quiero hacerle propaganda a ningún tipo de cerveza. Pero es cerveza rubia. Ok. Esto se llama. Es como en inglés se llama. Butter beer. O sea, sería como. La traducción. Es como un empanizado en cerveza. Algo así, más o menos. Porque a veces hay ciertas traducciones del inglés al español que no, no, no combinan. Bueno, ¿cuántas cervezas le vamos a poner? Es la misma cantidad de como cuando vamos a hacer los pancakes. En México, para que me entiendan, los hot cakes. Ok. Para que me entiendan, en otros países, en algunos países le llaman panquecas. Y vamos agregando. Haga de cuenta de que ustedes van a hacer una mezcla para los hot cakes, pancakes, panquecas. Como le llamen en sus países. Si ve, está muy espeso. Demasiadamente espeso. Vamos a ir agregando la cerveza gradualmente. No quiero pasarme. Si no, va a quedar muy líquido. Si queda muy líquido, tendríamos que entonces agregar más harina. Si queda muy espeso, pues entonces vamos a agregar más. Pero, al parecer, lo que mi mano siente, está algo espeso todavía. Vamos a trabajar un poquitito con las varillas o con el globo. Ok. En España le llaman las varillas, para que los países que no me entienden, pues bueno. En otros países se llama globo. En inglés se llama el whisker. Aquí, si ustedes no tienen este aparato que yo tengo, que es una freidora. Entonces, ustedes lo que hacen es que en una olla más o menos grande, ponen a calentar el aceite. Y con un termómetro, van a calentar el aceite a 185 grados. Cuando el aceite llega a 185 grados, que son 350 Fahrenheit, es el momento de empezar nuestra cocción. Ok. No lo vayan a hacer frío, pues porque lo que va a hacer es que no va a quedar bien. Eso tiene que quedar 182 Celsius, 350 Fahrenheit. Ahí le estoy dando la conversión correcta. Ok. Entonces, esto ya está. Está. Hay que probar. Obviamente. Sé que la harina está cruda, pero hay que probar. Está bueno. Está perfecto. No le hace falta nada. Nuestra amiga, la cerveza, por ahí. Y bueno, entonces, vamos a empezar. Vamos a empezar, primeramente, con nuestro pescado. Vamos a freírlo. Lo voy a traer. Nos vemos en unos instantes. Ok. Entonces, mire. Aquí tenemos nuestros lomos de pescado. Primeramente, lo que vamos a hacer es que los vamos a pasar primero por harina. Que no quede nada de humedad. Tengo ahí cuatro lomitos. Vamos a utilizar para el plato tres. Está perfecto. O sea, es una ración normal. Ponemos esto. Y luego, en esta parte de aquí, retiramos este. Y ponemos así. Ponemos así. Ponemos así. Y sumergimos. Sumergimos. ¿Sí ven? Sumergimos. Y bueno, entonces vamos a sacarlo. Vamos a sacarlo. Ok. Tengan cuidado cuando hagan esto. Vamos a retirar esto. Ok. Tengan cuidado cuando hagan esto. Ok. Vamos a darle la vuelta. Ok. 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 Va para adentro. Recuerden. 182 celsius. 350 Fahrenheit. Ok. Cuando el pescado está totalmente golden brown. Esto ya está listo. Hay que darle unos cuantos minutitos. Mientras tanto, tengo este otro filetito. Por aquí. Ok. Esas partecitas de la harina, entonces lo que hacemos es que vamos eliminando esto. ¿Sí? Lo eliminamos. Recuerden, si usted no tiene este aparato, no se dé mala vida. Agarre una olla que sea profunda. Echa más o menos la mitad del aceite. Lo pone a calentar con un termómetro. Cuando usted vea que llegó a 182 o 350 Fahrenheit. Ahí es el momento donde usted va a agregar el pescado. Y después las papas. Mientras tanto, no vaya a estar haciendo nada. No vaya a estar inventando absolutamente nada. Ok. ¿Sí ven? Le falta. Vamos a mover este de por aquí. Ok. 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 Y aquí tengo mis tenazas. Ok. Entonces vamos a dejarlo que dore. Que cuando quede totalmente doradito, es porque está listo. Si no está dorado, está crudo. Entonces vamos a darle unos cuantos minutitos. Y continuamos con esta bella receta. Ya tenemos nuestro pescado listo. Vamos a ponerlo en papel toalla. Nuestros hermosos lomos de pargo rojo. Ok. Y entonces, lo que hacemos es que, aquí tenemos nuestras papas. Entonces vamos a agregar nuestras papas. Vamos a, ok. No vamos a agregar tantas papas. Ok. Después, continuamos. Pero quiero ver que vean cómo es el proceso. Vamos a dejar, cuando las papas estén bien doraditas, estamos ya en platina. Y mientras que las papas doraditas, vamos a poner el pescado por aquí. Ok. Si ven, le dejemos que doren nuestras papas. Y entonces, les voy a mostrar algo que vamos a hacer. Vamos a hacer, vamos a hacer, este, una, una salsa tártara. Ok. Por esta parte tengo pepino encrutido o picots. Ok. Esto es mayonesa. Simplemente es mayonesa comercial. Si ustedes quieren hacerlo a otro nivel, lo pueden hacer a otro nivel y hacen su propia mayonesa. Entonces vamos a empezar a mezclar esto de esta manera. Agregamos el pepino encurtido. Aquí ve. Un poquito de agüita del que quedó. Por aquí tenemos alcaparras. Ok. Si están picadas en finas, finas, finos pedazos. Ok. Que no se quede nada. Ok. Que no se quede nada. Si ven. Y. Vamos a hacerlo un poquito más al estilo, esta parte al estilo francés. Que le dicen una remolage. Ok. 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 Y agregamos las patas. Como vemos. Como les dije, si ustedes aquí quieren hacer su propia mayonesa y hacerlo así, más, más así, restaurante de Michelin, lo pueden hacer. Pero pues realmente no amerita. Probamos. Perfecto. Ok. Vamos a. Vamos a mover las papas. Ok. Y entonces apenas estén las papas, le estamos emplatando y sirviendo. Bueno, entonces mire, aquí tenemos nuestras papas. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ponemos nuestras papas así, de esta manera. Ponemos así, de esta manera así, de esta manera así, que quede bonito, que se vea presentable. Aquí tenemos nuestras papas así, de esta manera así, de esta manera así, podemos poner así otro, 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 otro pescado así. Y entonces vamos a hacer así, de esta manera así, de esta manera así, de esta manera así, vamos a voltear. Ponemos limón por aquí, ponemos limón por acá, ponemos limón por acá, ponemos perejil, en esta parte, ponemos perejil aquí, en esta parte, perejil aquí, y otro limoncito por aquí. Voy a botar aquí, lo que quede montadito así, de esta manera, y si no lo dejamos así, vamos a ponerlo por aquí. Y ahí tenemos nuestras, pescado con papa frita. Ahora bien, vamos a tomarle una fotito, y vamos a darle una prueba, a ver qué tal sabe. Vamos a darle una probadita, aquí tenemos el pescado, con nuestra remolach, o salsa tártara. Poquitito. De jugo de limón. Sinceramente, con razón, nuestros amigos, los ingleses, aman esto, aman el rey, o la reina, y pues disfrutar de este plato tan rico, tan emblemático, y tan de las barras inglesas, o los bares ingleses. Y bueno, ustedes nunca me han visto hacer esto, pero bueno, a la salud de ustedes. Una buena cerveza inglesa, esta no es inglesa, esta es irlandesa. No voy a decir la marca, pero es de Irlanda. Muchas personas sabrán cuál es. Y, que me resta decirles, denle like, manito arriba, compartanlo, para que nuestra comunidad suba, puedan ver nuestros videos, otras personas. Es totalmente gratis suscribirse, darle like, oprimir la manita, es totalmente gratis, solamente la tocan, no vale nada, simplemente el dedito lo ponen, y listo. Ok, nos vemos para otro próximo video, para otra clase de Vera Kitchen International, que está haciendo de ustedes su mejor restaurante, perdón, Vera Kitchen International está haciendo su mejor restaurante en sus propios hogares. Un saludo de corazón, hasta luego, chao.